Venen de lejos, Caminos de Tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Ayer, hoy y siempre. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Caminos de Tiza. Hoy nos preguntamos qué relación hay entre la filosofía y la educación. ¿Por qué cuando hablamos de filosofía pensamos que es terreno solo de los adultos o de los grandes filósofos? Filosofía con niños desde el ámbito escolar. Nosotros al encuentro de nuestro invitado. ¿Y por qué el escaramuco es de la rosa y del mar? Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Aquí estamos con Nicolás Weiner. Y lo primero que queremos saber es cuáles son los temas, los grandes interrogantes de la filosofía de la educación. ¿Qué tal, Nicolás? Bueno, son muchos los temas relacionados con filosofía y educación. Desde el punto de vista de la filosofía en general, lo primero que se plantea es cuál es el rol de la educación en general en la sociedad. Es un tema básicamente de filosofía política. La función de la educación en todo sentido. No solamente los temas a enseñar y a aprender, sino cuestiones relacionadas con la importancia en general dentro de un presupuesto, por ejemplo. Desde el punto de vista más micro, más que hacemos dentro de una escuela o una universidad o una unidad académica, hay un punto donde en realidad se tocan, se juntan y están íntimamente relacionadas la educación con la filosofía. Porque en realidad, desde los orígenes de la filosofía, se entiende que enseñar y aprender es la misma acción. Hay un verbo en griego que es matesis, que quiere decir enseñar y aprender. Ellos no separan ambas acciones. Entonces, los sujetos involucrados dentro de esta acción, en realidad, participan de ambos procesos, que es uno solo. ¿Querés decir que cuando enseñamos aprendemos y cuando aprendemos enseñamos? Y en realidad, el que mejor enseña es previamente el que mejor aprende. Pero no previamente desde el punto de vista cronológico. Una vez aprendí bien y entonces... Sino que lo que pasa es que cuando se está queriendo enseñar algo, en realidad el que está aprendiendo ya sabe de antemano mucho sobre lo aparentemente nuevo que se le está enseñando. Pero ese saber de antemano no es solamente, como dicen las teorías pedagógicas, que tienen toda la razón, yo tuve experiencias previas, parecidas a esta que voy a tener, entonces algo de esto yo ya sé y lo puedo ir acomodando. Sino que en realidad, la mente humana, la mente, la sensación, pero en general el ser humano, está preparado conceptualmente para recibir información. Entonces, como dicen muchos autores, de la planta ya sabe lo vegetal, del animal ya sabe lo animal, de la cosa sabe la coseidad, la corporeidad. Entonces, cuando se da información, el que enseña tiene la función básica de dejar que la cosa se incorpore en el sujeto que está aprendiendo. Y entonces, el que aprende experimenta lo que está aprendiendo. El que enseña deja aprender, de alguna manera. Esto último que decís es muy importante. Dejar que aprendan, dejar que descubran, dejar que exploren. Y por supuesto también, ver cómo hacer para que lo que se entiende en líneas muy generales, como los problemas filosóficos básicos, participen en el aprendizaje. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la verdad, de la mentira, del bien, del mal, de la vida, de la muerte, de la cosa? La vida no vale nada si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado, después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada cuando otros se están matando. Y yo sigo aquí cantando, cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal. Y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga. Ahora, en general se considera que los temas de la filosofía no tienen nada que ver con los niños. No, sí, cómo no. Es parte intrínseca del ser humano. Bueno, se piensa que los grandes interrogantes de la filosofía no son precisamente los que se plantean los niños. Esto es algo que, digamos, se mantuvo tradicionalmente, pero en los últimos años o en las últimas décadas, se empezó a ver que en realidad los chicos pueden acceder tan bien como los adultos. El hecho de que tengan menos experiencia de vida no implica que no se sepan preguntar, que es lo más importante en la filosofía. Que no comprendan que en cualquier cosa que uno haga siempre está dando cosas por sentadas. Siempre hay cosas que uno da por obvias. Y en realidad la tarea filosófica es aprender a preguntarse qué es lo obvio que está participando en esta discusión o en este aprendizaje o en esta realidad y aprender a preguntárselo. Niño, soy tan preguntero, tan comilón del acervo Que marchito si le pierdo una contesta a mi pecho Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo Ahora, ¿qué diferencia hay entre preguntar a otro y preguntarse a uno mismo? ¿Al otro modo de vocabulario? Desfenestré 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 C'est pas dans le texte Non, c'est dans le journal Tu veux qu'on corrige le journal? Desfenestré veut dire précipité par la fenêtre Maintenant tu peux ranger ton journal Mon grand-père s'est défenestré Ah bon? Ben, il y a longtemps en Chili Il est emprisonné par l'armée Pis ils l'ont torturé Pis il s'est suicidé après qu'il a leur chou évadé Tu en as parlé dernièrement avec tes parents ? Avec ma mère Quand on a parlé du suicide de Martine C'est là qu'elle m'a dit que... Ça n'a rien à voir avec Martine J'ai pas dit que c'était pareil Mon grand-père, on sait pourquoi il a fait ça Il est traumatisé à la vie Martine, on sait pas D'autres ont parlé du suicide avec leurs parents ? Pourquoi on parle de suicide, là ? Vous êtes enseignant, pas psychologue Ça, c'est le point de vue de tes parents Si quelqu'un veut parler librement, il peut le faire Tu as quelque chose à dire ? Tout le monde pense qu'on est traumatisé à la vie Mais moi je pense que c'est les adultes qui sont traumatisés Quelqu'un d'autre ? Simon veut dire quelque chose T'hallucines Alors pourquoi t'as levé ta main ? Je l'ai pas levé Si t'as quelque chose à dire, dis-le Moi j'ai déjà dit ce que j'avais à dire dans ma composition Ben ouais, crache-le Simon Dis-le que tu penses que c'est ma faute C'est toi qui le dis ? Ben c'est ça ! Je veux que ça se fasse dans le respect Maudit lâche Alice Je vais vous le dire, qu'est-ce qu'elle pense ? Elle pense que c'est à cause de moi ce qui est arrivé Elle pense que c'est ma faute parce que j'ai envoyé chier Madame Lachance Parce qu'elle se prenait pour ma mère Pis je lui ai dit dégager Simon Gagnon Tu l'aimais comme tout le monde Martine Pis elle t'a donné plein de permissions Pis elle t'a aidé dans tes devoirs Pis c'est ça ! Elle m'a donné la caméra Mais j'avais rien demandé Pis je lui avais pas demandé de m'embrasser Menteur Elle t'a juste pris dans tes bras parce que tu pleurais Pis c'est ça ! T'es contente de dire que je pleurais ? Toi tu pleures jamais T'es parfaite ! Un vrai gars ! Bon ok c'est pas vrai qu'elle m'a embrassée Mais elle me collait pis j'avais pas ça Pis... C'est pas de ma faute ! C'est pas de ma faute qui est arrivée ! Hein ? C'est pas de ma faute ! Martine était malade depuis longtemps ! Elle savait que je montais les berlingos le jeudi ! Elle savait que je la verrais comme ça ! Poca ! En realidad, preguntar a otro es preguntarse también. Y preguntarse, de alguna manera, es preguntarle al otro. Pero en el espacio escolar, habitualmente preguntar a otro es esperar que la respuesta la tenga el otro. Ah, sí. La visión tradicional y también conductista del maestro es el maestro sabe, pregunta y espera que el otro responda a lo que yo como maestro espero que responda y ahí está bien o está mal y a otra cosa. Entonces, sin embargo, como lo más importante siempre es la pregunta, porque bien dirigida la pregunta, las respuestas van a llegar y ver si la pregunta está hecha con honestidad, con precisión, ver si se pregunta el qué, como decía Sócrates. En definitiva, cuando uno quiere aprender algo tiene que saber preguntarse y hay que preguntarse qué. Entonces, se va viendo cómo el chico se pregunta y si se equivoca está bien, porque, digamos, se puede trabajar sobre el error y ver y aprender a preguntar. Siempre aprender a preguntarse dónde, cómo, por qué, qué efectos tiene lo que yo dije, lo que dijo el otro, cómo lo podría resolver de otra manera. Todo ese tipo de cosas que las teorías pedagógicas trabajan y muchas veces están cargadas de temas filosóficos sin saberlo. Ahora, cuando se hacen los grupos de filosofía con niños, ¿hay una metodología? No, hay muchas metodologías. Lo importante es ver en cada grupo de chicos que uno va conociendo, de acuerdo a la edad, de acuerdo a lo que uno ya va sabiendo de los chicos, qué metodologías van sirviendo para que los chicos se sepan hacer las preguntas importantes y se vayan dando cuenta y escuchen al otro y demás. Hay distintas maneras. Igual que en los adultos, hay chicos que uno les pregunta sobre la verdad, sobre la mentira o sobre el ser, y los chicos ya tienen como una especie de intuición para pensar el tema. Y hay otros, como los adultos, que creen que esas preguntas no tienen sentido, que no sirven para nada, que son abstractas, que son para, no sé, tirarse abajo de un árbol y pensar y en realidad no sirven para nada. Y entonces, en esos casos, hay que buscar metodologías para que los chicos, con ejemplos concretos, que ellos sí viven y sí experimentan y a los que sí les dan importancia, puedan ir descubriendo que en realidad ahí atrás hay temas centrales. En realidad, había un filósofo hace algunos años que se llamaba Bertrand Russell, que nació hacia fines del siglo XIX, pero fue por supuesto muy famoso en el siglo XX. Él era inglés, vivió muchos años en Estados Unidos, se hizo muy famoso por dos cosas. Una, porque se dedicaba a la lógica dentro de la filosofía y realmente era muy bueno. Y otra, porque en Estados Unidos él siempre, cada vez que Estados Unidos entraba en guerra o no salía de una guerra, o sea, casi todo el tiempo, él encabezaba las marchas, se ponía adelante. Y él decía algo que siempre hay que tener en cuenta, que es, no importa qué sea la actividad que uno realice en la vida, aunque tenga dos años, tres años, cuarenta años, ochenta años, lo importante es que cada tanto uno tiene que abrirse un poquitito el camino para ver cómo es ese camino, para mirar para atrás, para mirar para adelante, para arriba, para abajo, preguntarse un poco qué es lo que hace ahí, de dónde viene, a dónde va. Y eso no es solamente algo que hay que hacer desde el punto de vista físico o cronológico, sino que mirar a la raíz significa plantearse las bases y los fundamentos con los que uno hace lo que hace y piensa lo que piensa y vive lo que vive. Y ese ejercicio, cada tanto, te puede abrir los ojos. Y esa es la tarea filosófica.